i así y cuando que está ahora tú veréis cuando que también no también 28 28 no tiene más si tiene 27 Tiene 27 y 17, algo así. Me mojaron todo aquí, los tigres. Tony, mira el escopo, se quema. ¿Es 28 o 27? Son 14. Son 28, son 28. 28. No, 26 no, está loco. Oye, oye, qué loco. Es 28. ¿Es 27 o 28? ¿Es 27? Es que son 13, porque hay 13 pueblos son 26. ¿Es 27? ¿Y una más? ¿Y una más que tiene? No, no. No, no. No, no. Frankie, ¿cuál es el escopo, Frankie? 24. ¿Eh? ¿Y need 4? 26. 26 y 19. ¿Qué tal? 26 o 19. Ok, es 26 a 19, ¿qué tal? Yo estoy loco con esta banca. Excusame, ¿qué es 26 a 19? ¿Qué tal? Yo voy a cambiarme de allá No puedo ver aquí La cuenta, está incómodo 26, 19 26, 19 27, 19 27, 19 27, 19 26, 19 26, 20 26, 20 26, 20 27, 20 27, 21 28, 21 29, 21